Música Bueno señores, ya lo dicen las autoridades del Ministerio Público Encuentran un hilo que relaciona a César el abusador con la operación larva Han encontrado durante los allanamientos de la operación larva Las autoridades de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos Encontraron evidencias de negociaciones de los miembros de esa red Que podrían vincular al reconocido narcotraficante César Emilio Peralta, el abusador Las evidencias fueron ocupadas en el allanamiento realizado en la residencia de los imputados Jens Alexander González Cubilete y Joyvel Alexander González Cubilete Ubicada en la calle San Juan Bautista, número 98, en el Distrito Nacional Dentro de los hallazgos más relevantes que vinculan esta red criminal transnacional de narcotráfico Lavado de activos y porte ilegal de armas de fuego Fue ocupado un recibo de compra de una joya del negocio denominado Gold Center En dólares estadounidenses pagados por César Emilio Peralta en efectivo Establece la prueba documental número 1 del acta de allanamiento del Ministerio Público en el caso Larva Las autoridades explican en la solicitud de medida de coerción Que este es el ciudadano conocido como César el abusador Quien está arrestado en Colombia y en espera de ser extraditado hacia Estados Unidos por narcotráfico Lo que nos indica que dicho grupo tiene vinculación El Ministerio Público establece que los involucrados en el caso Larva Forman parte de una mafia familiar dedicada a traficar drogas A lavar activos producto de operaciones del narcotráfico a gran escala A los fines de garantizar esas operaciones y de mantener el control Incurrieron en hechos de sangre, dice la solicitud de medida de coerción Los integrantes de la red inyectaban sobre todo en el sector inmobiliario Las ganancias irregulares obtenidas producto de las actividades propias del crimen organizado Dice un comunicado de la Procuraduría General de la República Es que todos esos grupos que se dedican al crimen organizado Guardan relación entre ellos Vamos a esperar a ver cuáles otras vinculaciones más Tienen las autoridades entre este grupo y César Emilio Peralta Porque cuando viene a ver, era el mismo grupo que después de César Emilio Peralta Y todo lo que atraparon de este grupo, pues seguía operando Vamos a esperar a ver qué más sale a relucir de esta operación Larva Seguimos con más